Báilalo bonita, gózalo So, échale, échalo Super, muy bien, carísimo Y cómo se ve el bon, 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 el bon, el bon, el bon Toda la chica pa' delante y pa' atrás, todos los hermanos vamos a alzar El que no baile de lo que se prende la, como el chindito mirando se encarga Báilalo bonita, gózalo Báilalo bonita, gózalo Báilalo bonita, gózalo Y como se ve el bón, y como se ve el bón Y como se ve el bón, y como se ve el bón El bón, el bón, el bón, el bón Todas las chicas van adelante y para atrás Con los hombres vamos, vamos a alzar El tiendo baile de lo que se prenderá Con un chinguito a mi lado, se que la la, se que la la, se que la la Se que la la, 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 se que la la ¡Vamos a la Freddy Ramírez! ¡El Abbas Studio! ¡Hasta Zapotal! ¡Bien! ¡Allá por esa 29, compadre! ¡Donde no hay no muñeca! Y como se ve el bón, y como se ve el bón Y como se ve el bón, y como se ve el bón El bón, el bón, el bón, el bón Todas las chicas van adelante y para atrás Con los hombres más nos vamos a alzar El que no baile de lo que se prenderá Como un chinguito a mi lado, se que la la, se que la la, se que la la Se que la la, se que la la, se que la la Se que la la, se que la la, se que la la Moviendo la cadera, 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 cadera Como suena la batería de este cambio, primo Ey, 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 ey Y de los animales de Mr. Cupido el Chisma Yeah ¡Gracias! 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 Aletea 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 Moviendo el tumba burro Moviendo el tumba burro Moviendo el tumba burro A menear A menear A menear Vámonos compadres 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 Y ahora, un super trupigalísimo Yo buscarte tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma misiones Resulta como todas, un error haberte amado Me escapa de la mano, un rosal que es mi delirio Yo buscaba de pensar, que sería mi venidencia Cuanto tiempo de llorar, pues acá no lo pensé Yo buscaba de pensar, que un amor dolera tanto Tiene espinas en rosas, y mi alma me va llorando Muévelo Yo buscaba de tu cariño Un amor que no he tenido, un juguete que de niño, con el alma misiones Resulta como todas, un error haberte amado Se me escapa de las manos, un rosal que es mi delirio Licenciado Cuanto tiempo de llorar, pues acá no lo pensé Yo buscaba de pensar, que un amor dolera tanto Tiene espinas en rosas, y mi alma es allorando Música Música Se llama Yolandita Música Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Si no olvidaré Si no olvidaré tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Si no olvidaré tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Yolanda Gonzala Gonzalo de la Cruz Sánchez Yolanda 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 Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Aquella noche me hiciste feliz, ay que rico la pasé a tu lado Aquella noche me hiciste feliz, ay que rico la pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, por ti me amaron Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y me desespero un sabor Y nos vamos hasta Cárdenas, Abasco, México Oye Cupido, comunícate Cupido Y como suena, compadito Ay que bonito Ay que sabroso Llegó la verdadera cumbia, compadre ¡Ay! ¡Ánimo, primo! Y seguimos haciendo música rica para ti Le echando tu ritmo Saludos allá para Nuestro hermano Y amigo Ahí en Guaxacualcos Jimmy Salgalo Y me centro mi mano, compadre Y como dijo mi compadre ¡Salgalo! Y yo, 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 ¡Vaya! ¡Vamos a la! Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero ¡Vosa la Negri! Yolanda, sabes que te quiero ¡Vaya! Ya llegó esa bailadora Como la buenona Ya llegó a formar ambiente Y llegan toda mi gente Esta morena de ambiente A todos los hace bailar Con su cuerpo fascinante Que nos excita al bailar Esta negra bailadora Baila todavía sabrosona Baila como licuadora Con su hermana la buenona Ya llegó esa bailadora Como la buenona Ya llegó a formar ambiente Y llegan toda mi gente Seguimos sonando ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Vaya! Bailadora a bailar como la buenona Ya llegó a formar ambiente Llega a toda mi gente Están morenas de ambiente Ando con tanto de bailar Con su cuerpo fascinante Que no se quita el bailar Esta negra bailadora Bailando bien sabrosona Baila como licuadona Con su hermana la buenona Ya llegó esa bailadora Baila como la buenona Al formar ambiente Y le va a toda mi gente Ya llegó esa bailadora A bailar como la buenona Ya llegó a formar ambiente Y llega a toda mi gente Ya llegó esa bailadora A bailar como la buenona Ya llegó a formar ambiente Y le va a toda mi gente Goza la primo En la escuela del amor Oye mi hermano Que yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Se te cambiaban los colores Que yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambian mal los colores Y tú me dices que eso es verdad Y antes te hace confesar Que tú te nace y tienes todo amor Enseñando el arte de amar Por favor que te he enseñado tanto de eso Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Yo no he aprendido En la escuela del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Me estoy preparando Yo te preguntaba nena Si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Se te cambiaban los colores Y tú me dices que eso es verdad Si nunca habías tenido amores Que tú te enseñas y tienes todo amor En la escuela del amor Vuela del amor, me estoy preparando En la escuela del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, sí digo un testigo En la escuela del amor, me estoy preparando En la escuela del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, me estoy preparando Ahí vienen los galletas, señores sabrán la cancha Viene con la negra pancha, dispuesto pa' lo En la escuela del amor, me estoy preparando Ahí están los bailes, ahí bailes 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 Ayetano baila Ayetano baila Ayetano baila Ayetano baila Ay viene Don Galleta Señores son a la cancha Vienen con la negra pancha Ayetano baila 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 Zumba de Chalo Superrúnicalísimo Moviendo la cadera Ayetano baila Ayetano baila Ayetano baila Ayetano baila Ayetano baila Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para bailar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para bailar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Ay tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para bailar Si no ya no me quieres tampoco lo he de querer Si mi negrita me olvida aún no me lo olvida Si mi negrita me olvida aún no me lo olvida aún no me lo olvida ¡Vamos a un ensayo, compañero! Y acá parece que soy en Tabasco, primo ¡Vamos! Mi tierra es carita, compañero ¡Vamos! 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 Llegó el sabor Si me vas a dejar sin oportunidad Hazlo pronto ya Por no saber amar Lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importa más Nuestra forma de amar Solo dilo ya Yo no pienso seguir Solo sufriendo así Pues te vas a volar Y volar y volar Sin tiempo morir Porque tenía que pasar así Y pasarme a mí Y volar y volar Sin tiempo caer Después de tenerte Luego perderte Volar y volar Y volar y volar Y volar y volar Y esto Saber amar Lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importa más Nuestra forma de amar Solo dilo ya Yo no pienso seguir Solo sufriendo así Pues te vas a volar Pues te vas a volar Y volar y volar Sin tiempo morir Porque tenía que pasar así Y pasarme a mí Y volar y volar Sin tiempo caer Después de tenerte Luego perderte Volar y volar Ay, qué rico vacilo Seguimos sonando Con mucho muso Y para ti Volando, volando Vávale Seguimos avanzando Sube, reto, megalísimo Ay, qué rico Mueve la cadera La cintura Y con las manos arriba Volando, volando Vávale Amor Quizás lo nuestro Tenga que acabar Quizás Me marche para verte Nunca más Pero jamás Morirá este amor Por ti Amor Tus padres No lo pueden aceptar Con razón Con razón Me juzgan Por haber llegado a ti Y amarte Estando casado ya Dime tú Dime tú Tanto amor Tanto amor Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar O jamás O jamás Tantas cosas No Las recordarás Tantas cosas Tantas cosas Música Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón, me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no me alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor, pretenderte olvidar Es morir todo lo que das Es felicidad pretenderme olvidar Tú jamás tantas cosas tú las recordarás Yo, yo daría mi vida por ti Pero no, no me pidas No me pidas que escoja Entre ella y tú Ahí para la banda Ahí para la generación Allá Yo pienso que Pero tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Tú intentas discutirte lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte estar segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que allí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio El que ocuparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, oh maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Puede parecer banal Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que en mi problema sabes que Se llaman tú Solo por eso Me ves hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué fallar Recuerda que también yo a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Buscas una excusa Y luego Márchate Porque de mí No debes preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar a mis emociones Pensando pero poco En las palabras Yo te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que allí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que en mi problema Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué fallar Recuerda que también yo a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia entre tus dedos Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Óyelo Na-na-na-na-na Super Na-na-na-na-na Amigableísimo Y la guitarrita del sabor compadre Seguimos flechando tu ritmo ¡Ven pa! Marquitos Camal Óyelo ¡Ven pa! Na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na 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 Se va a bailarla Al sonar mi tambor ya me di cuenta Al sonar mi tambor ya me di cuenta Que soy tamborilero con experiencia Que soy tamborilero con experiencia Quiero que suene la guacharaca Para que tu la gocen linda mulata Quiero que suene la guacharaca Para que tu la gocen linda mulata ¡Cumbia, cumbia! Con mi rico tumbao la estarás bailando Con mi rico tumbao la estarás gozando Y con un trago de ron la estarás vibrando Y con un trago de ron la estarás vibrando ¡Súper, promigalísimo! ¡Cumbia, cumbia! Quiero que suene la guacharaca Para que tu la gocen linda mulata Quiero que suene la guacharaca Para que tu la gocen linda mulata ¡Viva! ¡Atrón de mambo, mambo, mambo! ¡Gózala, gózala! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, qué rico, mambo! ¡Za! ¡Zúmbale, comare! ¡Eh! ¡Eso te sabroso! Para que baile ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Ay, qué rica comiamba Ay, qué rica Ay, qué rica Allá para Puebla Y nos vamos gozando hasta Blanca Merida, como eres Mia, cumbia, cumbia Aterriza, no primo Otra vez Yo quiero que suene la guachara Para que tú la uses linda mulata Quiero que suene la guachara Para que tú la uses linda mulata Quiero que suene la guachara Para que tú la uses linda mulata Quiero que suene la guachara Para que tú la uses linda mulata Yeah Estás llorando mi amor, se te he rogado una plaza No quiero verte sufrir, porque esto me causa lástima Y ya no quiero vivir, con esta pena en el aire De todas formas me voy, ya no podrás conocer Herido del corazón, me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor, ya no voy a detenerme Los dos vivos soltables, de que esto terminara De la forma más fuerte Los dos conces unidos, completamente agredidos Por no querer perder Los dos llorando mi amor, pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor, como me duele decir Que todo ha sido una gracia Los dos vivos soltables, de que esto terminara De la forma más fuerte Los dos conces unidos, completamente agredidos Por no querer perder Los dos llorando mi amor, pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor, como me duele decir Que todo ha sido una lástima ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima!